¿Qué hubo, Óscar? ¿Qué más? ¿Cómo siguió de la lesión? Pues bueno, ahí me inyectaron y el dolor ha bajado un poco, pero una molestia todavía. Ya, vea, le quiero presentar a una amiga. Se llama Yuri Alvear. Hola, Óscar. Hola. Mucho gusto. Me imagino que usted ha escuchado hablar de ella, ¿o no? Pues claro, Yuri, ¿no? Aquí no ha escuchado hablar de la mejor deportista de Colombia. Bueno, tampoco exagere que yo también he escuchado muchas cosas y muy buenas de usted. No, pues el par de famosos, si quieren yo me voy, los debo aquí solo para ganar, no sea casona, no sea boba. Óscar, hoy me enteré de la lesión que usted sufrió. Sí, quería decirle que lo siento mucho. Imagínese como lo siento yo, que estoy embolatado ahora con los juegos. No, hombre. Yo el año pasado también sufrí una lesión igual de fuerte que la suya. Si quiere, pues no sé, de pronto le puedo contar algunas cosas de mi experiencia que a lo mejor le sirvan. Vea, ¿y usted qué hace con esa maleta? Bueno, que me vuelvo para Colombia. El primer vuelo que salga yo me voy para allá. ¿Usted por qué va a hacer eso? No, porque yo no tengo nada que hacer aquí. Yo tengo una villa para deportistas, sin competencia, como están ustedes dos. No un hospital para lesionados. Ay, Óscar. ¿Dónde? Vea, usted sí es consciente que usted tiene todo el derecho de estar aquí. Mira, hay deportistas que quedan eliminados en la primera competencia y lo que hacen es quedarse turisteando, paseando, haciendo competencias en sillas de ruedas. Sí, además, vea, ¿por qué no aprovecha? Imagínese, mire, de la piscina, conoce. Igual nosotros también tenemos derecho a descansar, eso no pasa nada. Pero para turistas, ¿cómo? Si así con una pata coja, eso no va a ganas de turistía para ningún lado. Oiga, Óscar, pero yo no pensé que usted fuera tan loco. Imagínese que irse así, sin despedirse del entrenador, sin decir nada. No, pero yo pensaba de darle una nota ahí en percepción o algo así. Claro, valiente cosa. Nosotras entendemos perfectamente por lo que usted está pasando, pero salir corriendo no es una solución. Y menos cuando uno está cojo, ¿yo? No, 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 eso es verdad, eso es verdad. Hombre, ¿con cojo cuando va a salir uno corriendo así? No. Óscar, usted sí es consciente, que para hacer un vuelo internacional hay que hacer la reserva con tiempo, porque si no yo le digo, mire, esos trámites es mejor que los haga el Comité Deportivo y la Liga. Estoy segura que usted se hubiera puesto a irse para el aeropuerto, no consigue cupo para hoy y le toca devolverse otra vez para la villa. La voy a acomodar. Hola, nos traes tres limonadas, por favor. Yo invito. Sí, además, Óscar... Ay, ay, ay. Y ve, Óscar, además también otra cosa, ¿ustedes se imaginan el problema que se hubiera metido si se hubiera ido por allá sin pedirle permiso al Comité Deportivo, a su médico? Bueno, ya está bien, ya, ya, ya. Ya me convencieron de quedarme aquí. Hombre, me parece mi mamá, me parece mi hermana ahora. ¿Qué quieren hacer conmigo ahora? Bueno, yo como soy la mamá, ya tomé una decisión y yo creo que tenemos que dar un paseo por la villa. Y además, no sea tan desagradecido, ¿yo? Mira este par de guías turísticas. ¿Dónde la va a conseguir? No, suelta, suelta. Muchas gracias, chica. Muchas gracias. Bueno, igual este paseito nos va a servir a los tres. A usted para relajarse y bajarle a los humos y a nosotras para distraernos porque todavía nos quedan hartas competencias en los huevos. Sí, bastante. Oiga, Yuri, ¿y usted cómo hace para mantener o para trabajar la ansiedad? Mijo, eso no se trabaja, eso se padece. Aquí donde yo estoy, estoy pero asustada con ese reintegro a las competencias. Mejor dicho, me siento como si fuera la primera vez que voy a competir en judo. ¿De verdad, Yuri? ¿Usted con tanto tiempo que lleva compitiendo y todavía le dan nervios y todo? Mija, los nervios nunca se quitan. Aquí donde me ven todos estos días no he podido dormir bien. Eso me acuesto en la cama y empiezo a dar vueltas para un lado, vueltas para el otro. Y de la comida ni les digo. Porque estoy comiendo porque no puedo bajar de peso. Sí, pero ya me quitó todo el apetito, gracias. Gracias. No, en cambio yo, mire, yo caigo como una roca a la medianoche. Mejor dicho, no hay quien me desperte a mí. Y pues como de todo porque... ¡Ay, Mr. Smith! ¡Ay, hombre, yo de las competencias pasadas! Y sí, yo puedo comer de todo porque gracias a Dios no tengo problemas con el peso. Bueno, en cambio yo sí soy un yo-yo con el peso, ¿saben? ¿Cómo así? Bueno, que bajo y subo así, bajo y subo, bajo y subo. El profe Coral me pesa todos los días para saber si yo me mantengo en el peso, ¿ok? No, pero qué pecado no ir a ese restaurante y no poder disfrutar de esa comida tan rica, ¿no? Tan deliciosa. Yo sí lo siento mucho por usted. Ay, Ingrid, usted es la deportista más rara que yo conozco. Pero bueno, también la más afortunada porque aquí entre nojos quitar eso sí debe ser muy chévere uno llevarse al novio en el bolsillo de competencia en competencia. Ay, Yurita, aquí vamos a... ¿Se lleva el novio a competencia? Pues, le voy a contar, pero no le diga a nadie, ¿ojo? Mire, lo que pasa es que... es que mi entrenador es también mi novio, ¿sí? Y, pues, el comité deportivo no lo sabe, así que acá el cuadro no le voy a contar a nadie, ¿ojo? Es un secreto. Mentiras que sí saben. Y, pues, Saúl es intensito y todo, pero mire que nos llevamos lo más de bien, ¿ojo? Qué horror, porque yo sí no me imagino cuadrada con el profesor Nakamura. Bueno, a mí sí me gustaría tener una entrenadora. Esa es mi novia, sí, bien bonita, bien joven. ¿Quién lo ve? Claro, para que le sobe la pierna. Y lesionarse todos los días, ¿no? Bueno, pero unos masajitos en casa no caen mal, ¿eh? Salud por eso. Salud. No, Yuri, es que yo siempre le había querido preguntar cómo es eso, ¿no?, de estar uno allá, en unos juegos internacionales. Bueno, pues, es una de las experiencias más bonitas y maravillosas que yo he vivido en la vida. Sí. Estar rodeada de todos esos deportistas internacionales tan importantes, muchos de los que uno admira. Y verlos por ahí, caminando por la villa tan cerquita, o mejor aún, competir con ellos, es que, mejor dicho, eso sí no tiene precio. Pero lo más especial para mí fueron las competencias de hace cuatro años en China. Porque, muchachos, China, eso es, como mejor dicho, estar en otro mundo. Es que yo, yo no sé, yo me acuerdo de la inauguración de esas competencias y me pone la piel de gallina. Ah, pues, yo se la llevo por televisión. Claro, pues, tiene que ser distinto participar ahí, ¿no? Pues, imagínate con todos esos artistas diferentes, la gente en el público, las luces, los juegos artificiales. No, es que esa ha sido, mejor dicho, la mejor experiencia de mi vida. Y nosotros, los deportistas, pues, como siempre, queremos volver a repetirla. Lo que nos queda es contar los días para saber cuando nos toca viajar de nuevo y jugar en otro juego. No, y es que, escuchándola, yo me imagino, si así nada más es participando, suena así bonito, como de uno ganando una medalla. Se imaginan uno subiendo al podio a recibir el premio. No, y yo me llevo a ganar una medalla. No, mi papá hace una fiesta allá en el barrio como de seis meses de música y de vallenato y de fiesta y de todo, todo, ¿no? No, y doña Gabriela, mi mamá, mire, eso, vea, queda en estrato de 25 mil y deja saludar a la gente del barrio. Por dicho, bueno, pues, nunca me he ganado una medalla en unos juegos, pero, pues, estoy trabajando duro para lograr eso. Y lo va a lograr, oye, Yuri, lo va a lograr. Hace cuatro años sí me gané el diploma, ¿sí? Pero yo me quedé muy desilusionada. Ya después entendí con el tiempo que esa experiencia me sirvió para aprender y para convertirme después en la campeona del mundo. Oye, Yuri, usted siente que... que le llegó el momento como de ganar una medalla tan importante, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero, bueno, primero hay que clasificar, ¿sí? Pero, muchachos, mejor dicho, donde yo me llegue a ganar la medalla en unos juegos tan importantes, yo creo que yo en la premiación voy a estar llorando todo el tiempo. Porque es que obtener un triunfo tan grande para mi país, eso debe ser lo máximo. Es que justamente ahí es donde uno valora el esfuerzo y el sacrificio que tiene en nuestro deporte, ¿no? No, y es que, pues, yo que tengo a mi niña, yo me lo imagino allá en el colegio diciéndole a los compañeritos que la mamá se gana una medalla. ¡Ah! Me imagino. Bueno, igual ese es un sueño que no solamente compartimos los tres, sino todos los deportistas de Colombia. Y lo mejor es que todos tenemos la oportunidad de poder cumplirlos.